¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de Michi Programador. El día de hoy les voy a estar hablando sobre cómo obtener datos, cómo funciona el Data Fetching en NUXT. Esto va a aplicar tanto para APIs externas como APIs internas. Entonces, vamos a empezar. Como ven, en NUXT esto va a ser bastante fácil porque ya nos da métodos preparados para hacer esto simple. Entonces, yo les voy a estar explicando lo básico del Data Fetching en NUXT. Pero si ustedes quieren ir a algo más avanzado o si no encuentran la solución a lo que están buscando en este video, les voy a dejar este enlace a la documentación oficial de NUXT donde habla específicamente del Data Fetching. Esto está en inglés. Si no saben inglés, le dan a traducir al español en Google Chrome y lo van a poder leer directamente. Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar. Como ven, yo acá tengo una página bastante simple de NUXT con dos páginas vacías. Y sin ningún tipo de estilo, sin ningún módulo. Y vamos a estar utilizando esto para el ejemplo. Entonces, vamos a empezar con el primer método que va a ser USE Fetch. USE Fetch. Ustedes van a tener cuatro métodos que va a ser USE Fetch, USE Lazy Fetch. USE Lazy Fetch. Van a tener también USE Async Data. Y finalmente USE Lazy Async Data. Estos cuatro métodos son los que ustedes van a estar utilizando para obtener datos en sus aplicaciones de NUXT. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué es el USE Fetch o para qué sirve? Bueno, este nos va a permitir hacer requests directamente a endpoints de APIs internas y externas y obtener los datos directamente sin tener que manejar absolutamente nada. Entonces, para darles un ejemplo de esto, vamos a crear acá en la carpeta SRC una carpeta API y... No, primero una carpeta Server. ¿Ok? Y acá sí, una carpeta API con un endpoint de ejemplo. Por ejemplo, hello.ts. Acá adentro vamos a darle un export default que va a ser define event handler solamente para crear un endpoint de ejemplo. Entonces vamos a retornar simplemente un message que diga hello world. Y con esto ya vamos a tener un endpoint para una API que va a ser barra API barra hello. Entonces, primero se los voy a mostrar esto en el navegador. Entonces vamos a ir acá al localhost3000 barra API barra hello. Y nos dice que error 404. Entonces vamos a tener que reiniciar el servidor un momentito para que empiece a detectar esta carpeta de acá que acabamos de crear. Entonces, ahora sí, vamos a ir al navegador. Vamos a API hello. Y ahora sí deberíamos ver el mensaje. Entonces nuestra API está funcionando que es lo importante. Vamos a volver donde estábamos antes en la parte de data. Y ahora sí vamos a usar el método useFetch. Como ven, simplemente le damos a useFetch. Esto para sus APIs internas va a tener autocompletado. Entonces van a ver que acá ya les autocompleta API barra hello. Entonces, este método useFetch va a ser asíncrono y nos va a retornar un objeto de donde vamos a sacar, por ejemplo, una variable data. También vamos a tener una variable error, una variable execute, una variable pending y una variable refresh. En data vamos a tener los datos que vienen de nuestra API. En error, si ocurre un error, nos va a mostrar el error en vez de data. En execute es para ejecutar nuevamente este fetch. Refresh lo mismo. Nos va a permitir refrescar los datos que traemos desde esta API. Y pending es para indicarnos si el request está pendiente de terminar. Entonces, para useFetch normalmente solo vamos a usar el data y error. En este caso podemos dejar el error porque sabemos que nuestra API va a funcionar porque estamos en el servidor de desarrollo. Entonces, vamos a simplemente acceder a data y vamos a imprimir esto acá en un elemento P que va a decir data.missage. ¿Ok? Como ven, ya NAS autocompleta el código proveniente de data porque como estamos utilizando TypeScript ya sabe qué dato retorna este endpoint. Entonces, como ven acá nos tira un error porque data es posiblemente nulo. ¿Por qué es posiblemente nulo? Porque si hay algún error en nuestra API, data va a ser nulo. Entonces, acá vamos a, por ejemplo, crear un div que si hay un error o data es nulo. ¿Ok? Vamos a tirar un h1 que diga ha ocurrido un error. Entonces, acá vamos a, de nuevo, cargar la variable error. Y si no hay ningún error, ahora sí vamos a imprimir data. ¿Ok? Vamos a ir al navegador y vamos a ver acá el mensaje hello world. Entonces, esta es la forma más básica para hacer un request en DAX con la palabra useFetch. Después, vamos a tener también, aunque antes de continuar les voy a mostrar que esto no solo funciona para APIs internas que creemos dentro de la carpeta server de nuestra aplicación. También podemos ir acá. Yo tengo un enlace a una API que es catfacts que ustedes van a poder utilizar. Y esta API simplemente nos va a retornar datos interesantes de gatos. Entonces, voy a consumir esta API. ¿Ok? Vamos a ver. Este es el endpoint que tenemos que consumir. Entonces, vamos a pegarlo acá. Y, como vemos acá en la documentación, nos dice que para recibir los datos interesantes de gatos, tenemos que hacer un request a barra facts. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a barra facts. Y, acá, el NAX no sabe de qué tipo de datos son los que estamos recibiendo. Pero si vamos acá a la API, vamos a ver que tenemos un modelo donde nos dice el tipo de datos que vamos a estar recibiendo. Entonces, como ven, yo acá lo que voy a estar utilizando es el texto de estos datos interesantes que nos devuelve este API. Entonces, vamos a crear una interfaz. Esto es si están utilizando TypeScript. Si están utilizando JavaScript, no hace falta que hagan esto. Pero, si están utilizando TypeScript y quieren autocompletado, les recomiendo hacer esto. Vamos a crear una interfaz fact con un texto que va a ser de tipo string. ¿Ok? Los demás datos no los voy a estar utilizando, así que no hace falta que los agregue. Y, acá, en useFetch, al lado de la palabra clave de la función, entre medio de la palabra y el paréntesis, van a poner menor que y mayor que. Para decirle que este endpoint de la API nos va a retornar un arreglo de facts. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si vamos acá, vamos a cambiar esto por un ul que nos retorna un li por cada item dentro de data. Y, ahora, como ven, estamos consumiendo una API externa. Y, si vamos a nuestra página, ahora sí vamos a ver todos los datos que vienen de esta API. Entonces, como ven, es bastante simple. Esto lo podemos hacer con cualquier API que tengamos. Acá pueden, si quieren practicar, tienen esta página que se las voy a dejar en la descripción del video. Que es un repositorio de GitHub con un montón de APIs que ustedes van a poder utilizar para practicar. Algunas van a requerir autenticación, pero la mayoría de estas APIs las pueden usar completamente gratis. Entonces, si quieren practicar, pueden revisar este repositorio. Yo estoy utilizando este API de Gatos para el ejemplo. Pero, bueno, ahora, una vez que sabemos esto, que ya nos está funcionando esto, les voy a pasar a explicar el useLazyFetch. Que es básicamente lo mismo, pero no va a bloquear la navegación en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una variable pending para manejar el estado de la aplicación si el dato está siendo obtenido, pero todavía no terminó. Es decir, vamos a poder crear un componente para que nos muestre que los datos están cargando. Para que quede esto un poco más claro, les voy a mostrar acá que vamos a crear un nuevo div. Que solo se va a mostrar si los datos están pendientes. ¿Ok? Y acá vamos a imprimir un h1 que diga cargando. Entonces, acá vamos a cambiar esto por un else if. O sea, si los datos terminaron de cargar, pero hay un error o no hay datos, entonces nos devuelve a ocurrir un error. Y si no, finalmente nos retorna los datos. Entonces, vamos a guardar esto. Y vamos a ir acá. Y si recargamos, van a ver que nos devuelve los datos directamente, pero si vamos a la home y después volvemos a la parte de data, nos pone el componente cargando antes de terminar de cargar esto. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si ven, si nosotros acá eliminamos el lazy, cuando nosotros vamos a la home y después volvemos a data, esto se bloquea un segundito, la navegación se bloquea un segundito para esperar a que los datos carguen. Y esto en una aplicación real, quizá nosotros no queremos que los usuarios tengan que esperar en una pantalla en blanco si los datos tardan mucho en cargar. Normalmente queremos indicarle a los usuarios que algo está cargando de fondo. Entonces, para eso vamos a utilizar use lazy fetch. ¿Ok? Entonces, use lazy fetch para mostrar una pantalla de carga antes de que los datos terminen de cargar. Entonces, vamos a continuar con use async data. ¿Ok? Y como ven, esta función va a ser casi lo mismo que la función use fetch, pero un poquito más compleja. De hecho, la función use fetch es, en el fondo, una función use async data. Pero nosotros en la función use async data vamos a tener que pasarle primero que nada un nombre para los datos que vamos a estar utilizando para identificarlos. En este caso, voy a continuar utilizando este API y le voy a poner facts. ¿Ok? Y después, como segundo parámetro, vamos a tener una función asincrona. Entonces, le voy a decir una función asincrona voy a tener y acá vamos a simplemente hacer un return de un fetch hacia esta API de acá. ¿Ok? Y con esto deberíamos tener prácticamente lo mismo que teníamos recién. Vamos a pasarle acá también el fact con un arreglo para decirle que esto nos va a retornar un arreglo de facts y vamos a guardar esto a ver si está funcionando exactamente como estaba funcionando recién. Vamos acá, recargamos la página y vemos que todo continúa funcionando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre use async data y use fetch? Bueno, use async data lo vamos a utilizar más que nada cuando no podamos hacer un request directamente a una URL como en este caso. Por ejemplo, si estamos utilizando Firebase o Supabase o AWS Amplify o cualquier servicio que tengamos un cliente de JavaScript posiblemente tengamos que hacer por ejemplo el Supabase.fr alguna tabla, por ejemplo users select all Vamos a tener algo así normalmente en ese tipo de servicio y esto nos va a retornar algo asíncrono o sea, no vamos a poder hacer el request directamente a una URL sino que vamos a tener que utilizar el cliente entonces en este caso, por ejemplo haríamos algo así como retornar data vamos a esperar a los datos y vamos a retornarlo de una forma similar a esta por ejemplo entonces, si ustedes están utilizando un cliente de JavaScript de alguna librería algún servicio van a usar useAsyncData pero si pueden utilizar una URL directa van a utilizar useFetch ¿ok? y finalmente van a tener la función useLazyAsyncData que es básicamente lo mismo que useLazyFetch pero con AsyncData o sea que nos va a retornar un estado dependiente cuando los datos se estén cargando entonces con esto solo ya van a poder empezar a hacer requests a diferentes API servicios y demás por ejemplo si quieren utilizar de nuevo Subpabase Firebase o lo que sea para obtener datos o también les puede servir esto por si quieren manejar sistemas en pasarelas de pago como PayPal Mercado Pago y demás lo van a poder también hacer con una combinación de este tipo este tipo de requests y las Server APIs de NACS por ejemplo si están utilizando Mercado Pago pueden hacer un endpoint para recibir los webhooks y crear las órdenes en el lado del servidor y después acá simplemente hacen un fetch ahí a ese endpoint y les va a retornar el enlace para realizar el pago entonces esta es de forma simple lo que lo que son los métodos para realizar requests en NACS pero si necesitan algo un poco más avanzado se van a esta página a la parte de fetching y van a tener toda la documentación completa a cada uno de los métodos y si quieren algo más específico todavía se van acá van a ver que van a tener estos enlaces a la API donde les va a explicar exactamente todos los parámetros que tienen estas funciones entonces eso es todo por este video si les gusta el video déjenle un me gusta suscríbanse y demás y cualquier sugerencia o idea para un próximo video me lo dejan abajo en los comentarios y yo lo voy a estar haciendo en próximos videos si no entendieron algo también me lo dejan abajo en los comentarios y se los vuelvo a explicar o lo que sea y bueno yo me voy despidiendo un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima